Espero que me veáis. Supongo que me veis, ¿no? Entiendo que sí. Sin solución de continuidad, porque... Sí, vale, no. Digo, decía que... Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Y gracias por estar así. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Decía que sin solución de continuidad, porque por la hora, como... Bueno, vamos con diez minutillos de retraso, que no es grave. Y además, al ser esto online, todos podemos, en un momento determinado, apagar la cámara. Bueno, todos menos el moderador y los ponentes, pero podemos apagar... Los demás podéis apagar la cámara y, no sé, tomaros un café o lo que sea, mientras nos seguís escuchando. O pasear o planchar. Yo lo que haríamos es eso. Sin solución de continuidad, empezar con la última mesa, que ya es la mesa con la que vamos a cerrar el Congreso. ¿Vale? Yo, como coorganizador de este evento, quería agradecer, sobre todo, todo el esfuerzo que han hecho Jorge y Lorenzo, que son las almas reales de todo este sarao, que creo que han montado un panel fantástico. Tienen la deferencia de dejarme a mí participar un poco para que modere algo, pero son ellos los verdaderos especialistas. Y, ya digo, el corazón y los pulmones de este Congreso. Pero, bueno, yo voy a moderar esta última mesa, además, con unos queridos colegas y... ...públicos y también universitarios, a los que me apetece mucho ver, aunque sea a distancia. ¿Vale? La mesa la hemos dedicado a las asimetrías en la tramitación, el back office del procedimiento y todo lo que es la sala de máquinas administrativa que hay detrás para facilitar el acceso efectivo de los ciudadanos muchas veces a esta información pública. Contamos para ello con Joaquín Meseguer Llebra, que es director general de Transparencia y Buen Gobierno en la Junta de Castilla y León, pero, como os decía antes, también es colega, es profesor de Derecho Administrativo. Nos va a hablar de los modelos de gestión de la transparencia que tienen puestos en marcha en Castilla y León y, bueno, que se puede aprender, ¿no?, de cómo han ido tratando de poner en práctica la teoría. Además, no me resisto a decirlo, creo que Castilla y León, en materia de transparencia, está dando lecciones muy interesantes de las que otras comunidades autónomas podrían aprender, no en Derecho de Acceso en general, sino, por ejemplo, en cosas concretas referidas a COVID-19, pues creo que han hecho cosas muy bien hechas y esto demuestra que tienen una cultura que probablemente les hace funcionar mejor. En este sentido, creo que será muy interesante lo que nos cuenten. Y la segunda persona que intervenga en la mesa, también ponente de lujo, es Javier Vicándir Azabal, que es el director de Atención a la Ciudadanía y Servicios Digitales de Gobernanza Pública y Autogobierno y presidente de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública. Y él nos contará la experiencia en el País Vasco. Como sabéis, tiene también un conocimiento interno espectacular de la sala de máquinas y además de una comunidad autónoma que ha sido probablemente pionera en la capacidad de digitalizar muchos servicios administrativos y de poner a disposición de la ciudadanía herramientas de alfabetización digital que hacen que todo lo que son las consultas por esta vía sea mucho más fácil y esto probablemente incrementa la cantidad de consultas y mejora todo. Digamos que incrementa la presión sobre la administración pero también incrementa la exigencia democrática y propia de nuestro estado de derecho en materia de transparencia y de derecho de acceso. De manera que creo que su experiencia o en concreto la experiencia del País Vasco será también muy interesante. Bueno, pues para que nos cuenten un poco esta sala de máquinas, les doy la palabra ya sabéis que a las 8 la idea es acabar además tenemos a las 8 muchos saraos por ahí a quien le guste la política tiene las elecciones en Madrid a quien le guste el fútbol tiene el guía de campeones a quien le guste el básquet creo que hay básquet entonces vamos a ser estrictamente puntuales a la hora de acabar con lo cual como tenéis eso 15 minutos para la ponencia a los 15 minutos os avisaré y a los 20 cortaré y así tenemos tiempo luego para el debate que es marca de la casa en estos congresos que intentamos organizar así que si te activas micro y cámara Joaquín Yo creo Andrés que estoy activado Creo que estoy activado pero la cámara aún no La cámara no pues aquí aparece que sí vuelvo a desconectar conecto Ah sí, vale a lo mejor es que yo de repente ahora tengo una conexión muy mala y a lo mejor es que yo no te veo ¿Será que yo no te estoy viendo? Vale, no te preocupes Todo tuyo Joaquín y encantado de no verte en este caso voy a ver si me reconecto y pillo mejor conexión pero tú ve empezando Vale Muchas gracias Andrés por esa generosa presentación ojalá tuviéramos tantos méritos como dices que tenemos Bueno, yo creo que todos tenemos que aprender de todos a mí no me resulta cómodo estar en el papel de dar lecciones a nadie sino que estoy muy atento también a todo lo que aquí se ha contado y de lo que tengo pues mucha nota que tomar Encantado de coincidir con grandes amigos con Daniel, con Andrés, con Nuria y también con Javier que compartimos pues eso trinchera y sala de máquinas el back office ¿Cómo está el back office? Está súper animado La verdad es que los que trabajamos en transparencia lo llevamos haciendo además desde hace años y en distintas administraciones públicas bueno, sabemos un poquito quizás de lo que más sabemos o de lo único que sabemos que es esa sala de máquinas todo lo que sucede detrás y lo que las normas muchas veces no dicen pero acabamos descubriendo en lo que es la gestión diaria Bueno, agradeceros a ti Andrés a Jorge y especialmente a Lorenzo la invitación y a todos los patrocinadores y colaboradores de este evento especialmente a la Generalitat Valenciana y como no, un recuerdo muy afectuoso a Pepe Molina que seguro que nos está escuchando allá donde esté y seguro también está tizando a alguien para intentar que en este mundo de vivos pues seamos mucho más justos y equitativos que falta nos hace Bueno, hablar de modelos de gestión de la transparencia exige hablar de organizaciones públicas y de organizaciones de muy diferente tipo yo creo que no hay un modelo idóneo establecido o preestablecido de gestión de un proyecto de transparencia con independencia obviamente de tamaño, de la dimensión o de las competencias de cada uno de los sujetos obligados en concreto administraciones públicas que es básicamente lo que seguramente las organizaciones a las que pertenecemos los que estamos aquí hoy hoy y esta tarde obviamente centralizar la gestión de la transparencia en una única unidad o descentralizarla por completo en todas las unidades y órganos que tiene la administración como digo depende mucho de esas variables o factores que os había comentado el tamaño las competencias un poquito el devenir de cada organización que como cada persona pues tiene su propia idiosincrasia para mí los modelos idóneos y son los que he conocido desde el Ayuntamiento de Madrid a la Junta de Castilla y León donde estoy actualmente son modelos diríamos a medio camino modelos que yo muchas veces digo tutelados donde todos tenemos algo que decir y hacer en un proyecto de transparencia démonos cuenta de que estamos hablando de un principio de actuación de la administración pública igual que lo es la eficacia igual que lo es la legalidad igual que lo es la objetividad y no tiene sentido y muchas veces yo he tirado piedras en contra mío piedras a mi tejado diciendo ¿para qué existen direcciones generales de transparencia cuando no existen direcciones generales de eficacia ni direcciones generales de legalidad o de objetividad? en realidad todos tenemos algo que hacer todos tenemos algo que decir en este ámbito y desde luego no solamente somos las unidades de transparencia las que tenemos que hacer algo en esto como yo digo a mí me gustan los modelos descentralizados donde todos intervenimos en la gestión de la transparencia todos tenemos como digo algo que publicar algo que compartir y estoy hablando ahora de información pública pero sí que es necesario que ya siempre diremos un órgano supervisor un órgano que coordine diríamos a todas estas unidades para que la unidad de gestión o la unidad de interpretación o de criterio a la hora de tomar decisiones o de gestionar el proyecto de transparencia pues sea diríamos sea coherente sea mínimamente uniforme con lo cual bueno como digo en mi opinión no hay siempre un modelo único o un modelo idóneo para cada organización sí que hay obviamente modelos alternativos y unos funcionan mejor que otros obviamente atendiendo a esta serie de circunstancias en materia por ejemplo de acceso a información pública por poner un ejemplo en el artículo 17 de la ley básica se dice que las personas que van a ejercer el derecho dirigirán sus solicitudes a el órgano que tenga la información ojalá supieran los ciudadanos quien tiene la información para dirigirse a ellos ojalá lo supiéramos incluso nosotros que algunas veces asignar solicitudes de acceso a información pública para tramitarlas pues nos cuesta horrores probablemente en esto tenga que mejorar en el futuro la ley básica de transparencia y quizá identificar a una unidad dentro de cada organización que será a través de la que se canalizarán todas las solicitudes de acceso y será o debería de ser aquella que conocerá bien la organización y estructura interna distribución competencial en cada una de las administraciones públicas para redirigir o dirigir aquellas solicitudes de acceso a información pública a las unidades obviamente que tengan posean la información y tengan el conocimiento suficiente para resolver sobre ellas con lo cual yo creo que hay ahí un pequeño matiz en ese artículo 17.1 en relación a la gestión del acceso a la información pública que probablemente se debería de mejorar o de corregir para tener una buena gestión de acceso a información pública tenemos que tener una buena publicidad proactiva yo creo que son dos caras de la misma moneda de la transparencia pública que deben de estar siempre debidamente conectadas los colegas los compañeros de la administración siempre se quejan mucho de lo mucho que sufren al cabo del día en la gestión de las solicitudes de acceso a información pública ojalá la información que nos piden los ciudadanos estuviera a golpe de clic para poderla exportar o extraer fácilmente de nuestros sistemas nuestras bases de datos nuestras aplicaciones para la gestión bueno esto en realidad no es así ¿por qué es tan importante entonces gestionar diríamos de una manera adecuada eficiente la publicidad activa porque cuanto más publiquemos activamente en nuestros portales web en nuestros portales de transparencia menos sufriremos o menos carga de trabajo tendremos en la gestión de las solicitudes de acceso a información pública para esto ¿qué necesitamos? leyes de transparencia y leyes que no tienen por qué ser necesariamente de transparencia sino leyes en cualquier ámbito de la gestión pública o del ámbito sectorial de la actuación de la administración pública donde haya obligaciones de transparencia que den cobertura además a digamos la actuación de publicidad de divulgación de información pública por parte de las administraciones públicas con carácter de seguridad es decir algunas veces queremos publicar una información que generamos pero no estamos seguros de poderlo hacer o de los riesgos que puede generar porque no hay una obligación de publicidad activa clara y efectiva enunciada ninguna norma por eso en el anteproyecto de transparencia que estamos tramitando actualmente estamos en la recta final de aprobación del proyecto antes de su remisión a las cortes hemos incluido una cláusula que habla del impulso normativo de la transparencia y obliga a que cualquier iniciativa normativa que se vaya a tramitar en el futuro incluya necesariamente obligaciones nuevas de publicidad activa respecto de aquella información que se vaya a generar a la entrada en vigor de esa nueva norma creemos que esa es una forma buena necesaria positiva de impulsar activamente la publicación de más contenidos e informaciones en los portales de transparencia también es importante impulsar el compromiso voluntario de todos los órganos y unidades que forman parte de la organización en la publicidad de la información que ellos generan es un compromiso sí voluntario que no tiene por qué provenir directamente de una norma de cumplimiento obligatorio pero es importante que todos seamos conscientes de la información que generamos de lo relevante que es para abrir los gobiernos a la ciudadanía y por eso es importante que se comprometan expresamente a publicar una determinada información en una serie de formatos con unos determinados periodos o frecuencias de actualización públicamente diríamos ante la ciudadanía y aquí es donde yo engarzo con la necesidad la idoneidad de que en las administraciones públicas aprobemos inventarios o catálogos de información pública información a la que todos nos comprometemos a publicar a divulgar en esas condiciones diríamos adecuadas de actualización de formatos idóneos para la explotación y reutilización de la información pública y que ese catálogo obviamente tanto su elaboración como su aprobación sea público obviamente de conocimiento público por parte de todos los ciudadanos y que ellos mismos puedan hacer un seguimiento de su ejecución y su cumplimiento de un escrutinio público de la divulgación de transinformación pública por tanto impulso normativo de la transparencia importante desde toda la normativa sectorial que existe no solamente desde las leyes de transparencia importante también la aprobación de catálogos de información pública donde cada uno de los órganos comprometan la publicación de la información que ellos generan en el ejercicio de sus competencias en la prestación de los servicios públicos de los que son titulares y esto también abarca obviamente a la publicidad de la información en formato reutilizable es lo que todos comúnmente llamamos datos abiertos y aquí también quería comentaros y compartir con vosotros una cláusula open data que hemos incluido en este casi proyecto de ley pendiente de remitir a cortes donde obligamos a que todo desarrollo informático toda base de datos o aplicación para la gestión que se vaya a desarrollar ya sea con medios propios o con medios ajenos a través de la contratación administrativa incluya necesariamente la posibilidad de exportar la información que obren esas bases de datos en formatos reutilizables vale ya de desarrollar aplicaciones que no sirven obviamente para la explotación de la información pública que es uno de nuestros objetivos y responsabilidades en las unidades de transparencia y por tanto vamos a exigir que esto sea así y para ello obviamente tendremos que informar desde la Dirección General de Transparencia obligatoriamente todos los pliegos de prescripciones técnicas que tengan como objeto como digo desarrollos informáticos de aplicaciones para la gestión o para la información dentro de la administración en concreto y teniendo ya que ver más directamente con lo que es el ejercicio del derecho de acceso con la presentación de solicitudes de acceso yo quería hacer una mínima mención de referencia a un tema que ya es un mantra en todos los congresos de transparencia o de acceso a información pública que es la necesidad de facilitar sí o sí ya de una vez por todas el ejercicio de este derecho que tiene una naturaleza eminentemente política y no tanto administrativa aunque la ley de 2013 obviamente haya regulado el ejercicio de este derecho como un procedimiento administrativo clásico en ese corse clásico obviamente al que nos ajustamos todos dentro de la administración pública cuando obviamente ejercemos una actividad de este tipo de esta naturaleza que obviamente no tiene nada que ver o muy poquito que ver con lo que es el ejercicio como digo de este derecho de eminente naturaleza política en Castilla y León desde octubre del año 2019 desde noviembre perdón ya se permite el ejercicio de este derecho sin necesidad de utilizar la firma electrónica o identificarse electrónicamente es algo que ya en Madrid con la ordenanza de transparencia del año 2016 se puso en marcha incluso la posibilidad de pedir acceso a información pública facilitando únicamente un correo electrónico cuando se trataba de información pública no afectada por causas de inadmisión o por límites al acceso al artículo 1415 de la ley básica como os digo desde noviembre del año pasado en Castilla y León se eliminaron este tipo de requisitos y el resultado y por eso también lo quería compartir con todos es que desde el año 2018 al 2020 se han incrementado en un 400% nada más y nada menos un 400% el número de solicitudes de acceso a información de información pública está claro obviamente y este es un dato que lo demuestra que la exigencia de este tipo de requisitos electrónicos es un obstáculo y una restricción al ejercicio libre del derecho de acceso a información pública así ya lo han recogido algunas leyes de transparencia no es la futura ley de transparencia de Castilla y León la única que lo va a recoger a nivel normativa ya lo ha hecho precisamente la ley de la comunidad valenciana o la ley de transparencia de la comunidad de Madrid del año 2019 y así lo hacen también otras tantas administraciones públicas que sin decirlo en sus propias leyes en sus propios reglamentos u ordenanzas lo hacen de hecho lo facilitan de hecho a través de los formularios web que ponen a disposición de cualquiera en los portales de transparencia para el ejercicio de este derecho de acceso también están incluso algunas instituciones constitucionales o algunos organismos constitucionales como es el Consejo General del Poder Judicial que como sabéis a través de su protocolo para la tramitación de este tipo de solicitudes permiten no tener que identificarse electrónicamente para poder formular solicitudes de acceso importante también me parece garantizar ese deber de asistencia o ese derecho a la asistencia que muchas veces en las leyes de transparencia autonómica aparece reflejado la posibilidad de que los ciudadanos recaben de nosotros la ayuda necesaria para formular de forma adecuada las solicitudes de acceso a información pública en el proyecto de ley futuro de transparencia en Castilla y León hemos querido concretar este deber de asistencia en la posibilidad de solicitar o consultar previamente a la presentación de una solicitud de acceso a información pública a través de una opción electrónica que tendrá que estar disponible en todos los portales o sedes electrónicas que alberguen información pública puede ser un sistema un mecanismo de consulta muy sencillito a través como digo un correo electrónico incluso un teléfono o un formulario web y habrá además obligación de contestar esa consulta previa de cara a encauzar o orientar debidamente a quien quiera ejercer este derecho de cara a que pueda ejercerlo obviamente de la forma más adecuada posible para atender rápidamente en tiempo y en forma la solicitud obviamente de información pública que nos pasente esto probablemente redundará en la reducción del porcentaje de resoluciones de inadmisión de solicitudes de acceso a información pública no por las causas especiales del artículo 18 sino por otras causas generales que no están recogidas en la propia ley pero que son muy habituales digamos en la gestión del derecho de acceso a información pública y que nos llevan a inadmitir en un número muy importante de ocasiones las solicitudes que se nos presentan aquellos casos me refiero especialmente en los que se nos pide algo que obviamente no ampara o no da cobertura o cobijo el derecho de acceso a información pública como cuando se nos presentan pues quejas de aclamaciones se nos pide información administrativa que obviamente facilitan las oficinas de asistencia de información y atención al ciudadano o en aquellos casos en los que se nos piden pretensiones o prestaciones materiales que obviamente como digo no son objeto del derecho de acceso muy seguramente un gran porcentaje de esas solicitudes que acabamos de inadmitir acabamos inadmitiendo probablemente no se presentarán formalmente o finalmente si somos capaces de gestionar correctamente este trámite de consulta previa a la presentación de las solicitudes de acceso en formación pública también me gustaría hacer referencia a las posibilidades o alternativas que nos abre la disposición adicional primera de la ley de procedimiento administrativo común la ley en este caso 39-2015 que nos dice que en aquellos casos en los que estemos ante una legislación especial o procedimientos administrativos especiales y este es uno de ellos podemos tanto ahorrar trámites digamos del procedimiento administrativo común como incorporar otros trámites que obviamente sea razonable incorporar por razón de la materia sobre la que verse el procedimiento administrativo que estemos regulando que estemos normando en este sentido el proyecto de ley de transparencia de Castilla y León va a incorporar la necesidad de recabar un informe perceptivo a la dirección general de transparencia y buen gobierno en aquellos casos en los que la propuesta de resolución vaya a ser denegatoria por aplicación de algún límite al acceso o de inadmisión por aplicación de causas especiales contempladas en el artículo 18 de la ley básica creemos que de esta manera vamos a poder garantizar de mejor manera el derecho de acceso o coartar diríamos o limitar de alguna manera la tendencia o la inercia natural que existe muchas veces dentro de nuestras administraciones públicas de denegar o de inadmitir casi por defecto cualquier solicitud de acceso a información pública que se nos presente para garantizar este derecho también es importante la existencia de medios coercitivos que obliguen a facilitar aquella información que ya se ha reconocido diríamos en vía administrativa ya sea en primera instancia o vía reclamación ante el consejo de transparencia y el comisionero de transparencia que corresponda importante esas multas coercitivas o medios coercitivos para obligar a aquellos sujetos que están contemplados en el artículo 4 de la ley básica estatal a facilitar y suministrar la información a las administraciones públicas para cumplir con sus obligaciones de publicidad activa y de acceso a información pública en la ordenanza de transparencia de Madrid del año 2016 ya existían esas multas coercitivas para obligar como digo a contratistas a concesionarios de servicios públicos a colaboradores privados en el ejercicio de funciones públicas a facilitar la información pero en el proyecto de ley futura de transparencia de Castilla y León también se incluyen estas multas o medios coercitivos para que se pueda cumplir o se pueda garantizar finalmente la ejecutoridad de las resoluciones dictadas por el comisionado o la comisión de transparencia de Castilla y León es decir incorporar este medio de ejecución forzosa para cumplir con las resoluciones del comisionado del órgano de control externo en aquellos casos en los que no se cumpla voluntariamente con ellas también importante insistir no solamente en los medios de ejecución forzosa o de ejecución coercitiva de las resoluciones en materia de acceso a información pública sino también los medios o herramientas e instrumentos que tratan de incentivar o de impulsar o de premiar aquellas buenas prácticas que obviamente sin necesidad de recurrir a este tipo de mecanismos pues están haciendo o dando pasos importantes dentro de las respectivas administraciones públicas en la apertura de la información pública y sin que me saques tarjeta roja Andrés quiero también comentar finalmente un apartado un contenido importante que estamos incorporando que hemos incorporado a nuestro futuro proyecto de ley que creo que va a ser importante en lo que es el tratamiento de las obligaciones de transparencia de las entidades locales pequeñas y medianas dado que en la legislación de transparencia comparada en nuestro país tanto autonómica como estatal no hay un tratamiento específico de las obligaciones de transparencia cumplir por parte de entidades es verdad que el recorrido que podemos dar en una norma autonómica para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones por parte de las entidades locales pequeñas es muy reducido en materia de acceso a información pública y reutilización porque la legislación básica en estos dos ámbitos es muy detallada y obviamente la ley autonómica no puede dispensar del cumplimiento de obligaciones básicas a las entidades locales pequeñas pero sí que se puede hacer respecto del cumplimiento de obligaciones de publicidad activa obviamente la ley autonómica jamás va a dispensar del cumplimiento de obligaciones que impone como digo la legislación básica porque primero no puede hacerlo y segundo no es conveniente porque son mínimos comunes normativos a todas las administraciones públicas que consideramos que las entidades locales pequeñas y medianas también pueden llegar a cumplir pero sí que respecto de otras obligaciones de publicidad activa intentamos ser bastante diríamos comprensivos y pacientes en el cumplimiento de otras obligaciones de publicidad activa por parte de estas entidades fijaros en Castilla y León tenemos nueve provincias es la comunidad autónoma más extensa territorialmente de nuestro país y una de las más extensas de Europa pero es que albergamos 2.248 municipios que es más de la cuarta parte del total de España y además tenemos 2.227 entidades locales menores a mayores como para asfixiar a este tipo de entidades locales especialmente como digo las de menor población en el cumplimiento de este tipo de obligaciones de publicidad activada fijaros el 94% de este número tan abultado de entidades locales tiene menos de 2.000 habitantes ¿vale? ¿cómo hacemos o cómo hemos pensado hacer en este tipo de entidades después de un debate arduo e intenso pero también muy fructífero con la Federación Regional de Municipios y Provincias? bueno hemos decidido que los municipios de menos de 5.000 habitantes sean los órganos de gobierno de las entidades locales las que decidan finalmente qué contenidos o informaciones van a publicar a mayores de lo que exige y obliga la legislación básica estatal podríamos pensar que bueno van a hacer de su capa un sallo pero se exige en la ley de transparencia que esta decisión que se debe tomar al inicio de cada una de las legislaturas por lo tanto es una obligación y un compromiso que se tiene que renovar al menos cada cuatro años se haga previo proceso participativo con los vecinos obviamente de la entidad local que corresponda obviamente tendrán que recurrir a los medios como digo que posean pueden ser medios obviamente muy rudimentarios y muy sencillos dependiendo de la población que tengan estas entidades locales en algún caso a lo mejor es la convocatoria de los vecinos a un salón un día en concreto para que se les exponga obviamente la decisión que tienen que tomar sus plenos y la necesidad que tienen de escuchar previamente a los vecinos que es lo que ellos van a publicar ese proceso participativo obviamente tiene que ser público se tiene que dar cuenta de él en la página web en la sede electrónica también de la corporación incluso del resultado de las aportaciones que hayan hecho los vecinos y de qué aportaciones finalmente han sido acogidas finalmente en esa decisión que han adoptado esos plenos de las entidades locales como digo es una labor que tendrá que hacerse periódicamente cada cuatro años en los seis primeros meses de mandato de legislatura y ninguna de esas decisiones que tomen los plenos puede obviamente decidir dejar de publicar algo que la corporación anterior haya acordado publicar es decir todo lo que se decida publicar a mayores obviamente será algo añadido y no será posible obviamente restar algo respecto de lo que ya se estaba publicando en la página web en el portal de transparencia en la sede electrónica de esta entidad local y finalmente otras tres cuestiones que se han previsto respecto de estas entidades locales es la posibilidad de actualizar la información que generan cada seis meses y no cada tres meses que es la frecuencia o el estándar de actualización que hemos establecido por defecto en la ley de transparencia también una moratoria en la entrada en vigor de las obligaciones de publicidad activa y de la normativa del título que regula obviamente el régimen sancionador vamos a dar un año obviamente para que preparen sus sistemas para poder publicar todo aquello que decidan finalmente hacer y también para diríamos gestionar correctamente o entrenarse para gestionar correctamente las solicitudes de acceso a información pública que se les pueda presentar y estamos desarrollando también un portal de transparencia para estas entidades locales un portal de transparencia muy usable muy customizable muy sencillo de uso un poco al modelo que Nuria nos comentaba de la administración oberta de Cataluña un poco siguiendo ese mismo modelo y bueno también apoyando a estas entidades locales con una formación constante a su propio personal para que tengan fácil obviamente gestionar estas obligaciones crecientes de transparencia que viene que se han decidido para que se van a venir con la nueva ley de transparencia disculpa Andrés si me he excedido algo de tiempo y abierto a todas las cuestiones o preguntas que se puedan formular después gracias